pero que lo que es mi gente tomate frate bichoso si no te freno mal no te freno a nadie mi gente nos encontramos aquí ustedes saben en un bloque ajeno para no decir donde que estamos mi gente vinimos a entrevistar a los chamaquitos que andan mirar en verdad las redes y que andan atracando y de todo mi gente yo quiero primeramente decirle a ustedes que los chamaquitos en verdad no son de nada, los chamaquitos no están atracando, los chamaquitos son chamaquitos tú sabes de su casa lo que pasó fue que ellos tú sabes al final ustedes saben que la juventud lo que habla es pila disparate pila mierda que al final no nos hayan que decir y ustedes saben los editores lo subieron así el vídeo sin pensar en nada y se fue a mirar como yo quería dice dale para acá para que tú a que lo que ha hecho más que están creando contenido ahora mismo que es lo que ellos hacen en verdad son creadores son creadores de contenido y ellos en ese contenido fue para apoyar un tema pero jamás pensaba que ese tema se iba a ir tan mirar como se fue las redes sociales ustedes me entienden mira ahora que están grabando hay un rodaje de un tema es durísimo en verdad lo vamos a interrumpir de todo lo que canté móvil que lo que manito todo frío todo frío chilling manito ese vídeo que anda viral del menor tuyo pero tú sabes y ahora que toca para que hacemos viral porque nosotros casi mente de figura que vamos a hacer en este país yo vencedo de mí manito tú te arrepientes de lo que de lo que había dicho el compañero tuyo en esa entrevista o manito por ese vídeo mi mamá lo vio mi mamá me agincó llorando y de todo que yo no debería de hacer ese contenido en verdad está mal mi gente pero ustedes tienen que entenderme que es un contenido en verdad la gente que están etiquetando de que tolentino tolentino tiene que ver con eso porque es un contenido está bien yo entiendo que lo viejo no lo van a entender pero lo menorcito que vienen subiendo lo entiende lo que uno dice porque eso simplemente un contenido y amarito como tolentino los hubiese vivido que tú lo puede ser a tolentino y a la juventud del país o que me que me disculpe que yo no vuelvo a hacer un contenido así que no vuelva a ser más contenido así ya va camino la cantidad de historia que está viral feo de verdad marito donde te se le diga esa lo que eres tú puedes decir toda esa vaina eso tú lo dijiste que es real o es falso oye ahora manito eso es falso eso fue acá eso en verdad y te por eso es falso no le pares miren pónganse claro que nosotros no andamos en esa fachería diga está tratando lo que me conocen sabe que yo no ando en eso le llegaste yo lo que me busco los cuartos de trabajando marito pero yo puedo decir que de verdad porque tú estás como señalada como control un tigre y eso lo que no manito señalando no porque hay que señalar a la cámara porque yo tengo claro porque eso es el sistema es que lo ponen ahora claro para ello cuando me voy a ese vídeo mi mamá se puso bajo fuego un país pero ese vídeo primeramente que tú le puedes a tu mamá primeramente a tu mamá y después a la sociedad y a todo el que está y a todo el que ha compartido el vídeo así oye yo le pedo un perdón en verdad por hacer a sufrir por ese vídeo pero a los otros el público ellos saben que yo no hago eso en verdad porque yo tan claro hay pilas que me conocen ellos saben que lo que es en tu barrio tan claro que lo que contigo claro que yo no robo que yo soy un niño serio de mamá y papá o sea que tú no eres de boca claro de boquilla pero si hay problemas se resuelve eso sí manito pero tú te estás contra diciendo no manito porque es que diferente problema y atrás es que tú es que tú quieres sentir a la mala no a la mala no es que no los mismos problemas atrás por favor yo fue mentira lo del vídeo no eso mentira que fue una pregunta y camarita usted son grados de contenido entonces claro no lo que hace saco contenido del país ya está bien tengo hacer la pregunta otra vez donde te salió de que inspirar y que es y todo eso hoy ahora pero yo no lo metes ese computador ahora me quiero meter el medio a mi tolentino el menor oye tolentino está claro y su menor de edad el mayor porque me metí el computador o sea que fui yo que te diga a ti oye ahora no guaca la niña eso da compa y en verdad o sea que si papá te viene que deja que quiere ese coro contigo y tú le dices que no no manito mira pome esa basura y no voy a tener que enfocarlo oye a valor que después te empara tú tú sabes de las menores del team de las que tuvieron virales que ya desaparecieron el team muerto a cual 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 te daba nota con cual tú te atrevías un coro si se te ofrecía oye ahora manito había una que estaba pelucha pero el nombre se me olvidó en verdad chiquita ajá chiquita sábado con verdad ya está peluche pero pepa guácala ya la pegaste de nuevo ya pero yo vi que tú dije que dije un contenido que chiquita no hace casi ruido oye ahora suena ella está clara que yo yo sea el ratón y el caso que te lo puedo ofrecer chiquita sábado tú siendo novio de hoy y un condón de regalo en una cajita lleno de leche que otra cosa hace la mujer más feliz que un saco de yema oye eso lo que le gustan que le peleen ella tú sabes verdad porque no es que se dice más la palabra en la cosita en verdad en verdad hay que dar el rolaje porque yo estoy ahora me invito a ser una mujer que pasó los otros días y que te montó la camión y de todo a ti a mí no como así porque esa gente crema yo no usó crema porque el que sabe el que sabe el que sabe sabe porque si yo tuviera usando crema todavía esto tuviera todo prieto todavía por eso está como manchado no como así pero tuve ese mi color normal que no de boca que uno es blanquito de verdad pero dominicano a rayano a rayar por eso que todo lo entiendo te puso te quiere poner el reloj no porque dime tú todo lo entiendo lo que tiene que darle bandaje eso porque es un contenido y si yo lo hice mal usted me disculpa tolentino y al final al final de su tabla calle o claro compadre porque cuando él me subió es en que como se ve como de chiquito pero tolentino el que sabe ahora me invito porque si él dice que es para abajo es para abajo pero esto no tiene nada para ti si es un contenido a bueno puede ser que uno lo entiende así y él no le llega lo que tú querés decir hace rato que tú eres como informante tolentino porque tú lo mientas tú le doy una paella tolentino como que tú eres familia de él que lo que está pasando contigo yo quiero que te mandamos poner el reloj a ti de verdad me manda poner el reloj un richard milicidio diamante tú tienes por ahí para que me ponga uno manito que tú piensas lo que el menor dijo en el contenido yo pienso que lo que él dijo todo eso está bien en verdad que aquí nadie atraco nosotros lo hicimos así eso contenido de que de atraco y vaina para ir no viral y crea la base de poder hacerlo contenido bueno pero ya no hay más contenido de que que atracador es vaina positiva y hace ya lo junte y prendesela a quien sea para que estén claro o sea que eso fue eso fue como quien dice un eso fue un contenido promocional como quien dice claro pero pero en verdad en verdad lo único que han hecho los muchachos el morbi el chimpas es que cuando van para afuera atracan el uber ahí es que yo maquillo con ellos porque usted hace que tú lo dañes tú a ti a él le gusta hablar demasiado a él le gusta desafinar el sistema no así manito mil ayer por la gente claro que tú lo único que hace coge tu maricón y ya yo no como maricón yo no maricón yo no maricón porque con lo mío lo mío es controversia y como dijo el maricón y si no hay condón le da que está con una funda negra está bien ustedes son palomo y de todo pero yo no le paro dime tú y todo lo que ellos digan el palomo es loco el palomo este él le dio banda ahora dice que el team morbo para meterse tiene más floja dice que para los maricones no mentira usted sabe mira oye que lo que usted sabe que es una sola red que yo no me doblo yo mismo eso es morbo y ya va a caminito vaca mensaje final para la gente que te están mirando y que saben que tú lo que ande un chamaquito que anda haciendo contenido en la calle que tú no eres de nadie que tú que tú estás trabajando claro yo tan claro porque si yo hubiera estado atracando andaba con un error arriba me la como yo ando el peluche para que tú te claro si yo hubiera estado atracando y ahora hasta ustedes mismos que me están grabando se van manito mensaje final para la sociedad vuelvo y te lo repito otra vez oye ahora que quedan con dios todos los seguidores mayor tú sabes los públicos no nos roben que tolentino tabo en verdad huyeron el público y de crin también está bobo que te de grana y no te paga para que tú te claro de crin te mató y yo me maté un perro ya te sabes gente esto fue todo entrevista como martes fanatic estamos muy agradecidos con los fanáticos en verdad que están apoyando mucho los contenidos ahora que venimos con los contenidos positivos pero que le den el mismo apoyo que el contenido negativo o mejor de ahí yo te de sabes muchísimas bendiciones y muchas gracias por todo mi gente la doña es el tema que está pegado ahora mismo te buscan la doña para que ustedes van que lo que lo que más está sonando para que ustedes vean buscarlo en youtube mi gente la doña la doña el tema que está sonando durísimo y como que dice uno también un tigre tú supiste mire eso llave está sobretad mirar el igual de la doña y si un gante igual que el menor y te detrás de cámara eso fue un llave está eso fue eso mucho loco yo soy carcelero y de todos los carceleros claro pero no podemos preguntarte mucho para que tú sabes que no andan cayendo atrás no no a ustedes no me dijo no me dio no me dio no me dio por qué tiene un propósito para que tengo que te sabe que aquí elba malas nunca muere para como yo digo y elba mala ni hinchando los remedios para que muera mujer y que los que me gente ustedes tienen que seguir mi cuenta y darle apoyo a las doñas Tú supiste ¿Cuál es tu canal de YouTube? Lilua, tú supiste En YouTube si lo pueden buscar También la leña, que eso es de la leña 24 La leña 24 Si el foro no quiere prender, meterle leña Para que prenda y no se apague Este es Meladoño, un tema que está viralísimo Está súper viral ese tema, gracias a papá Dios Y gracias a la gente que lo están apoyando O sea, como que dice el tema Una noche encontré una doña Llorando porque le habían matado a sus niños Mirando al cielo, dijo ¿Por qué a mi coño? De la rabia que tenía hasta Ciaruño Dale ahí chico Ya te sabes mi gente Si no te freno más, no te freno a nadie